¿Qué pasó? Ganó Pasarela 12 a 4. Nos vamos a Corrientes para ver Mandillú, para ver el triunfo de River. Estaba bien parado River, según la información de nuestro cronista en el arranque del partido. Allí estaba Balvis, que con Cáceres fueron los centrales. El pelotazo que ustedes ya van a ver va a ser recibido por Ramón Ismael Medina Bello. Este es Barrios, y atención a esta jugada. Este es Da Silva, el Mencho que va por adentro. El Mencho, 1 a 0 para River. Qué mal que marca Mandillú. Tres contra uno. El centro de Zapata, Medina Bello que intentaba. Este es el Gallego Vázquez, cerquita, era el segundo. De a rato se venía Mandillú. Comiso y Barrios tras esa pelota. Canapkis, el que salva sobre la línea es Vázquez. Seguía la presión del conjunto de Chabay, el que le pegaba era Morán. En ese momento, ¿saben por qué saltan los de River? Porque se dieron cuenta que Independiente, con gol de Garnero, le estaba ganando a Boca por 1 a 0. Seguimos metidos en el partido. Ramos es el que le pega, fuera. Alto, fuerte y lejos, le pega Alves, el arquero de Mandillú. Ramos que se viene otra vez por la derecha. Mandillú quería, pero no podía. El contraataque es de River, da Silva, Vázquez. Balvis, Ramos que estaba luchando. El zurdo Albarenga. La volea es de Benítez. Estuvo cerca del empate Mandillú. Todavía no se había cerrado el primer capítulo. Estamos viendo el primer tiempo de River 1, Mandillú 0. Resteri era aquel jugador que tocaba. Parece que a los correntinos les gustó mucho esta jugada, ¿eh? Si hubiese sido gol, arrepienten 20 veces. Se va a terminar el primer tiempo con un avance de River. Medina Bello que aparece por el sector izquierdo. Ramón Díaz que estaba acompañando. Allí está el pelado. El que salva es Alves. Gatorade, vence la sed profunda. Ya estamos en el segundo tiempo. Albarenga con Lugo. Balvis era el que había rechazado. Va a insistir en el arranque de este segundo tiempo el conjunto local. Este Ramos... En un ratito más se iba a producir el primer cambio en el equipo de Mandillú. Horta va a ingresar por Benítez. Ramos fue el jugador que más posibilidades tuvo, como esta. Y atención a esta jugada. Vázquez, Cáceres... Medina Bello pedían penal. Este es el cambio en River. Silvani entra por Ramón Díaz. Aníbal Jai era el árbitro de este partido. Silvani que protesta. Viene la discusión. Al final, afuera Silvani, afuera Morán. Sobre el final, Mandillú atacando. Otra vez intentaba Resteri los rebotes. River se defendía con todo cerca de su área. Una vez más, Ramos. Lo cierto es que River está a dos puntos de boca. River uno, Mandillú, cero. Vamos. 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 River uno, Mandillú.